Dios te bendice. ¿Sabías que el promedio de pensamientos que tenemos al día son de 60,000 pensamientos? Yo quedé maravillada en cuanto aprendí esto, porque déjame decirte cuál es uno de los pensamientos que he tenido en mi vida por un largo de tiempo, y eso es de levantarme en la mañana a hacer ejercicio. No entendía por qué era tan difícil o me resultaba tan difícil levantarme. En verdad, tenía todas las mejores razones por levantarme. Sabía que era un beneficio para mi salud y que me iba a ayudar a largo plazo. Pero, ¿qué pasaba cuando sonaba esa alarma? No pensaba en los beneficios y solamente quería seguir durmiendo, o a la vez también querer hacer otros quehaceres de mi casa. Ni siquiera me pasaba por la mente por qué ya lo había considerado la primera vez. Claramente sabía que tenía que buscar de alguna otra manera de pensar, de alguna otra manera de percibirlo, porque no lo estaba percibiendo de la manera correcta. Y me llevó a Romanos 12.2, nuestro Padre, ¿verdad? No nos conformemos al modelo de este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre, su voluntad buena, agradable y perfecta. No te preocupes. ¿Qué fue lo que hice? No fui a poner 20,000 de alarmas. No, no, no. Simplemente cambié la forma de pensar. En lugar de verlo como hacer ejercicio, decidí verlo como un momento para invitar a nuestro Padre a hacer ejercicio conmigo. Nuestros pensamientos tienen el poder de moldear la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y nos influye a cómo vamos a actuar o cómo vemos las cosas. En primera de Juan 3.1, voy a leer solamente la parte A. Dice, mirad cuánto nos ama nuestro Padre, que nos llamó a ser hijos suyos. Y eso es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Somos sus hijos. Primera de Pedro 2.9, dice, porque sois un pueblo escogido. Sois reales sacerdotes, una nación santa, posición propia de Dios. Perdón, posición propia de Dios. Como resultado, podéis mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz maravillosa. Y si Dios nos ha transferido a la luz maravillosa, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas, debe ser de la manera que ahora somos, en el reino en el cual ahora vivimos, que es en la luz. Tal vez para ti no sea levantarte de la cama para hacer ejercicio. Tal vez sientas o parezca que estás en un desierto. Pero recuerda, Él puede poner un río en el desierto. Y si no es un desierto y es un montón de lluvia, de nos, o de ver las cosas que son imposibles, recuerda que Él puede cambiar. Ese no, que puede ser imposible para todos los demás o el mundo entero, pero para Él se puede volver un sí. Dos negativos no equivalen o no es lo igual a un positivo. Pero, pero, un positivo siempre, siempre ayuda a deshacer de lo negativo. Te invito a que el día de hoy puedas pensar, puedas entender tus pensamientos y saber cómo lo estoy viendo. ¿Lo estoy viendo de una manera negativa o lo estoy viendo como una manera positiva que me va a ayudar? Dios los bendiga.